¿Qué onda? Yo soy Jugador Angel y bienvenidos de vuelta al juego. Hoy vamos a ir directo al punto, directo al grano. ¿Cómo conseguir el nuevo Hot Wheels Twin Mill en Forza Horizon 4? Este de aquí es el nuevo Hot Wheels Twin Mill que metieron a Forza Horizon 4, que anteriormente ya lo hemos visto en Forza Horizon 3. Entonces dirán, bueno, ¿por qué es tan importante si ya estuvo en un juego anterior? Porque este Twin Mill es el edición 50 aniversario de Hot Wheels. Esta colección salió a principios del año 2018 y fue, de verdad, fue muy cotizada. Incluso había un Camaro edición dorado completamente que fue más cotizado todavía. Y, bueno, más que nada es eso. ¿Quieres tener un Hot Wheels edición 50 aniversario? El Twin Mill para ser más exactos, que es una belleza icónica. Bueno, primero que nada tienes que ir a esta carrera de aquí. Esa es la ubicación exacta en el mapa. En realidad es un evento de campeonatos. Es un evento de campeonatos de temporada. O sea que si estás viendo este video en otoño, en invierno o incluso en noviembre o en diciembre, pues ya no está disponible. Esto fue exactamente en verano de octubre. Esta carrera consta, bueno, este campeonato consta de tres carreras. Tres carreras que son por circuito. Bueno, no por circuito, sino por asfalto. Son tres carreras por asfalto. Una es en circuito y las otras dos son de punto a punto. La verdad son muy sencillas las carreras. Y si quieres solamente conseguir el Twin Mill, te recomiendo que estés en dificultad de muy hábil. Porque es la dificultad que necesitas para conseguir este auto. Una vez que hayas completado el campeonato en primer lugar, en dificultad muy hábil, te desbloquearán el Twin Mill. Aquí lo vas a poder encontrar en la sección de Hot Wheels, en el listado alfabético. Se ve azul, pero en realidad es la edición de 50 aniversario. Ya que te lo pongas, te vas a dar cuenta que en realidad está con los diseños negro, con dorado, con el tono ahí medio azulado. Y además con el letrerito de 50 aniversario. Este de verdad es uno de los autos más icónicos de Hot Wheels. Es el primer auto que se diseñó por parte de Hot Wheels. Porque antes Hot Wheels solamente hacía autos como miniatura del Camaro, del Charger, cosas así. Pero este fue el primer auto que diseñó específicamente Hot Wheels para Hot Wheels. Así que si llegas a encontrar ciertos errores, pues es por eso, ¿no? Porque es un auto diseñado para ser un juguete, no para ser un auto de verdad. En fin, este auto de verdad está muy bien. Es bueno que lo hayan metido de regreso sin necesidad de que sea una expansión de Hot Wheels. Y pues nada, para terminar este video les voy a dejar aquí unas tomas del Twin Meal. Desde arriba, desde los lados, etc, etc, etc. ¡Suscríbete al canal! Por mi parte eso ha sido todo. Recuerden que todas las dudas pueden entrar aquí abajo en los comentarios. Cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra.